La Juventus y el Inter siguen imparables en la pelea por el Scudetto. Tenemos parón de selecciones, pero antes vamos a hablar de la jornada 12 del Calcio aquí en Soy Calcio. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, Gratia, Raga, Chiforcha, Soy Calcio, bienvenidos un día más a vuestro canal de confianza sobre fútbol italiano en español. Hoy vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en Italia en esta jornada 12, que ha sido mucho y muy bonito, por cierto. Oye, una cosa, llevo la camiseta del Napoli. Muchos me habéis dicho, oye, Irati, ¿qué pasa? ¿No tienes la camiseta del equipo del San Paolo? Por fin la tenemos aquí en la redacción de Soy Calcio y para que veáis, esta noche hablaremos de ella en el directo, pero antes de eso, pues para que veáis muy bonita, con Dries Mertens a la espalda, por supuesto, detrás tengo Juve e Inter porque están mandando ahora mismo en el Calcio, pero tengo puesta la camiseta del Napoli. Vamos ya a repasar resultados, clasificación y las 5 claves de la jornada en Italia. Y empezamos con los resultados porque se abría la jornada con un Sassuolo 3, Boloña 1, continuaba Brescia 0, Torino 4, Inter 2, El Asberona 1, Napoli 0, Genoa 0, Cagliari 5, Fiorentina 2, Lazio 4, Leche 2, Sampdoria 0, Atalanta 0, Udinese 0, Spal 0, Parma 2, Roma 0 y acababa con ese buen Juve 1, Milan 0. La clasificación sigue por arriba con los de siempre, Juventus e Inter, pues cada vez con más distancia con los equipos de por detrás, tienen 32 puntos a la Juve, 31 el Inter y sigue con 24, Lazio y Cagliari, 8 puntos de ventaja, son ya muchos puntos de ventaja y ya decíamos, completan posiciones de Champions, Lazio y Cagliari. Ahora hablaremos del equipo de Cerdeña una vez más. En Europa League tendríamos a Atalanta y Roma, con una ligera ventaja sobre el Napoli, que tiene 19 puntos y está ahora mismo fuera de puestos europeos y en descenso nos han cambiado un poco todo porque han sumado Sampdoria y Spal, un empate cada uno y se queda como farolillo rojo el Brescia de Fabio Grosso, que como muchos sabréis ya ha sido nombrado nuevo técnico del equipo Lombard. Pero vamos ya a hablar de lo más importante de la jornada de esas cinco claves y empezamos por supuesto con el gran partido de esta fecha, número 12 del Calcio, ese Juventus 1, Milan 0. Golpe sobre la mesa, uno más del equipo de Mauricio Sarri, aunque fue un partido tremendamente cerrado, con ocasiones para ambos, podía haber pasado cualquier cosa y digo cerrado porque no fue el más bonito del mundo. En cuanto a posibilidades, podía haber ganado cualquiera, lo más normal hubiera sido un empate, pero en un partido sin demasiadas ocasiones, pues seguramente fue el Milan el que estuvo mejor en el global. Yo creo que si hubiera sido un combate de boxeo, a los puntos el Milan se hubiera impuesto, pero claro, al final entró Dybala, que está en estado de gracia y con un magnífico recorte sobre Romagnoli, un gran apoyo de Higuaín y una muy buena definición con la diestra, consiguió batir a Donnarumma y poner el 1-0. Vamos por partes, primero una buena primera parte del Milan, donde fue superior, donde Chesni tuvo que trabajar, donde la presión alta le funcionó a Stefano Pioli, finalmente no vimos una defensa de tres centrales como se venía hablando durante toda la semana, 4-3-3, Conti y Teo laterales, muy importantes porque llegaron mucho a línea de fondo, muy importantes los dos, y Teo súper activo en cada jugada del Milan. Volví a formar con ese centro del campo que tanto nos gusta, Benazer, Krunic y Paqueta, y arriba estaban Suso que venía de lesión, Kalanoglu y Piontek. Kalanoglu ya muchos decís, y me lo habéis dejado por Twitter, bueno, pues está sancionado para Napoli, buena noticia, habrá que ver por quién opta Stefano Pioli. La Juventus, pues no había muchas novedades en el 11, al final jugaba Ben Dancur en vez de Ramsey, no había grandes novedades, jugaba Higuaín antes que Dybala, Bernardeschi de enganche y Cristiano acompañando al argentino en punta, pero mejoró mucho la Juventus después de la entrada de Dybala. Jugó buena segunda parte del equipo de Sarri, fue superior en la segunda parte, y hay un detalle que es la marcha de Cristiano, obviamente llama mucho la atención, porque al final que un jugador como Cristiano se vaya en el 55 no es lo normal, lo quita Sarri. Sarri explica en rueda de prensa que lo quita porque no estaba haciendo un buen partido, obviamente, estaba jugando bastante mal, venía tocado físicamente, ya lo habían cambiado contra el Lokomotiv de Moscú en tres semanas por un problema en el aductor, y era duda de que llegara al 100% a este partido. Lo quita Sarri, se marcha enfadado Cristiano, no nos debe sorprender, porque al final sabemos cómo es Cristiano, sabemos cómo es su actitud, su competitividad, y sabemos que se va a enfadar, es lo más normal del mundo en su caso, siempre quiere ganar y siempre quiere estar en el campo cuando el equipo no está ganando, y que lo quite, pues sorprende. Claro, tiene un gesto un poco extraño contra Sarri, luego se sabe a través de Sky Sport Italia que se marcha del campo tres minutos antes de que acabe el partido. Bueno, Sarri le quita peso encima del asunto en rueda de prensa, Chesney también se lo quita, los compañeros no piensan en ello, sabemos cómo es Cristiano y yo creo que no habría que darle más vueltas al asunto. Al final, otro partido que gana la Juventus por la mínima, es cierto, pero sigue, sigue como líder destacado, líder en solitario de esta Serie A 2019-2020, por delante del otro equipo que está llamando mucho la atención, que es el Inter de Milán de Antonio Conte, que venía de pegarse un tropetazo tremendo, lo dijimos en un vídeo que hicimos contra el Borussia Dortmund, porque venía ganando 0-2, acaba perdiendo, se le pone muy complicada la Champions, y tenía que demostrar ante el Asverona que era un equipo contundente. ¿Qué pasa? Que juegan los mismos. Y al final, a mí me queda la sensación de que cada partido para el Inter está siendo una final. Y es muy duro decirlo, porque estamos en el mes de noviembre, porque jugar contra el Asverona, que es un recién ascendido en tu campo, pues debería ser un partido relativamente cómodo. Pero es que al final el Inter se plantea ante cada encuentro como una final. Juegan prácticamente los mismos que jugaron días antes contra el Dortmund. No hay opciones de cambio porque no hay más jugadores. Lukaku Lautaro, vecino, Brozovic, juega Varela, Sensi parece ser que se ha vuelto a lesionar del aductor y vuelve a ser sometido a pruebas médicas. Al final es que tienen que jugar los mismos, y aunque entra Bastoni en la defensa, no hay mucha más rotación. Y al Inter le cuesta. Sabemos que el Asverona es un equipo muy correoso, un equipo muy complicado de ganar. Se adelanta en el marcadón por un penalti y se le complica más la vida todavía al Inter. Y eso sí, tiene que aparecer Matías vecino, que estaba prácticamente desahuciado hace un par de semanas, sin ninguna oportunidad. Pum, marcó contra el Dortmund. Pum, marca contra el Elas. Y sobre todo ese golazo de Nicolo Varela sensacional para ganar el partido. Pues al final el Inter gana también por la mínima, gana a base de remontadas y sigue ahí arriba. Pero es que es la sensación que os digo. Mientras que la Juventus parece ser, a veces, que gana jugando al 50% de su ritmo, que gana pues con una marcha menos, reservando jugadores, el Inter la sensación es todo lo contrario. Gana al apuro, gana echando el 200% en cada partido, y nunca reserva nada Antonio Conte. Entonces, ahora mismo la sensación es que el Inter puede pinchar en cualquier momento, y que la Juventus va a seguir ganando. No veremos qué pasa, puede pasar de todo, eso es así, pero ahora mismo, no sé, esa es la sensación que me queda a mí. Ya sabéis que aquí en comentarios podéis dejarme lo que penséis sobre este tema, pero esa es mi sensación. Y hemos hablado del primero, hemos hablado del segundo, de la Juve, del Inter, hay que hablar del tercero, que es la Lazio. Bueno, venía de perder en Europa League contra el Celtic, de quedarse prácticamente eliminado de Europa League, y en Serie A sigue haciéndolo muy bien. O sea, eso es así, sigue ganando partidos, sigue metido en esta ocasión en tercera posición, ganó 4-2 al Leche en el Olímpico, dos goles de Tucu Correa, que lleva seis tantos esta temporada, y sigue demostrando que está a un nivel exquisito, gol y asistencia de Chiro y Móvile, 14 goles y 5 asistencias solamente en Serie A para Chiro, o sea, la parte ofensiva del Alacho es tremenda. Claro, este partido tiene un poco de trampa, es cierto que el Leche también es un racional ascendido, hay polémica, porque hay una cosa que yo no consigo comprender de este partido, es que hay un penalti con dos a uno en el marcador, un penalti que dispara Babacar, que para esta cosa, pero que en el rechace enmarca a la padula. Y claro, el árbitro se lo anula a la padula, y no tiene por qué, o sea, lo puedes anular, porque al final hay una repetición en la que se ve que la padula tiene el hombro sobre el área, cuando va a disparar Babacar. ¿Vale? ¿Vale? O sea, lo repites. Entonces, pero no, directamente pita falta, no cancela el lanzamiento. Y esto te lleva a pensar qué está pasando aquí cuando hay tres jugadores de la Lazio que no es que tengan el hombro, es que están dentro del área con el pie pisando el área. Es decir, vale, puedo entender que lo anules, pero lo tendrás que repetir, no que encima le quites a Leche el gol por una infracción del rival. O sea, bueno, de verdad, a veces el arbitraje en Italia es difícil de entender. Pero bueno, la Lazio sigue sumando puntos, sigue como tercer equipo clasificado en la Serie A. Habrá que ver qué pasa en Europa League. Igual es bueno para este equipo dejar de un lado la Europa League y centrarse en el campeonato italiano para intentar asegurar esa posición de Champions. Habrá que ver qué pasa. A mí me gustaría ver a la Lazio de Simone Inchagi en Champions. Creo que lleva muchos años rondando esas posiciones y creo que se lo merecen porque es un proyecto, de verdad, muy consolidado y con muy buenos jugadores. Y hemos hablado del primero, del segundo, del tercero. Vamos a hablar del cuarto. Vamos a hablar del Cagliari que está empatado a puntos con la Lazio. Y es que, a ver, yo no quería hablar del Cagliari este vídeo porque habíamos hablado la semana pasada, la anterior, le habíamos hecho una pizarra que os dejo aquí encima para que le echéis un ojo al equipo de Rolando Maran. O sea, habíamos hablado mucho del Cagliari, merecidamente, por supuesto. Pero es que, digo, bueno, voy a hablar de otros equipos. No, es que le ganaron 5-2 a la Fiorentina. Se llegaron a poner 5-0. 5-0 ante la Fiore. Era imposible no hablar del equipo sardo. Está haciendo una temporada increíble. Comandados por Naitán Nández, por un lado, pero, por otro lado, por Raja Neingoland. Es que hace un partido a Neingoland contra la Fiorentina. O sea, marca un gol que es para verlo. Un pepinazo desde fuera del área. Increíble. Y es que, además, no contento con el gol, venía de dar 3 asistencias. O sea, participa en 4 de los 5 goles del Cagliari de forma directa. ¿Qué pases de gol mete jugando como enganche? O sea, el nivel de Neingoland está siendo bárbaro. O sea, tremendo el jugador belga. Se nota que está cómodo en el ambiente. Se nota que se siente importante. Que está jugando en una posición en la que no podría jugar en el Inter porque el Inter no juega con enganche. O sea, tremendísimo el nivel del Ninja. Además, marcó Pisacane, que como sabréis los que visteis la pizarra, es un jugador con un carisma tremendo por todo lo que ha sido capaz de superar para llegar a ser futbolista profesional en Serie A. Y marcó otra vez Gio Simeone, que se está adaptando muy bien al conjunto sardo. Por el caso de la Fiore, que se está desinflando bastante, sobre todo desde que está sancionado Ribery. Por suerte para el bueno de Montella, este es el último partido en el que estaba sancionado Ribery. Volverá para el próximo encuentro después del parón de selecciones. Pero bueno, la noticia buena del cuadro Viola es que Dusan Blaovic, que fue titular el jovencísimo delantero, pues marcó dos goles. Al final hay que quedarse con eso. Pero ahora mismo el Kageri es cuarto clasificado, está en puestos de Champions, el año de su centenario. Y qué bonito sería verles en Europa el próximo curso. Para acabar, vamos a hablar de la sorpresa, más allá del Kageri, más allá de cualquier otra cosa. La sorpresa para mí es el Parma. El Parma ganó 2-0 a la Roma y el Parma está metido justo detrás del Napoli en la octava posición. 17 puntazos. Yo lo daba con un equipo, siendo sinceros, que creía que iba a estar peleando por el descenso. Y está muy alejado de él ahora mismo. O sea, son nueve puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso. Está jugando muy bien el equipo de Daversa. Empató contra el Inter en el Meaza. Ha sacado puntos muy, muy, muy importantes contra otros equipos. Y tiene un conjunto, sobre todo ofensivamente, que ofrece muchas variantes. Porque volvía Cornelius, volvía a jugar con un delantero, no estaba Caramó. Es decir, abandona esa fase de jugar con dos futbolistas muy rápidos, como era Gervinho y Caramó. Y vuelve a jugar con una referencia ofensiva, como es el bueno de Cornelius. Marcó Cornelius, marcó Esprocati, que había entrado desde el banquillo. Y un muy buen partido del Parma. De no haber sido por Pau López, la goleada hubiera sido mayor. También es cierto que el palo ayuda al Parma con el 0-0 ante un disparo de Colaro. Que Luigi Seppe también hace un buen partido. Pero yo creo que merecida victoria del Parma ante la Roma de Paulo Fonseca, a la que también se le empieza a agotar la gasolina. Habrá que ver qué pasa con ambos equipos y habrá que ver hasta dónde llega el Parma. Yo creo que no le da para Europa, pero sí le puede dar para salvarse de forma holgada. Y hasta aquí nuestro vídeo de esta semana, nuestro vídeo de repaso de la jornada 12 del Calcio. Tenemos una semana de descanso en esta serie, porque la próxima no hay jornada en Italia, hay parón de selecciones. Y bueno, decidnos aquí debajo en comentarios qué es lo que más os ha gustado de esta fecha del Calcio. El partido entre Juve y Milan, el sorprendente Cagliari, el gol de Varela, el Parma de Daversa, etcétera, etcétera. Dejádnoslo aquí debajo en comentarios, suscribíos al canal, activad la campanita, dadle like a este vídeo y seguidnos en todas nuestras redes sociales que tenéis aquí debajo en la cajita de descripción y seguidnos en todas nuestras redes sociales.